La recorda de esta ciudad, como yo chudeva Sábado la noche, ya cobre Y mi dinero yo me lo haré Mi padre me dice, me quédate Esa hora la noche no me quedaré Lo pasaré por aquí Te invitaré a salir La recorda de esta ciudad, como yo chudeva Sábado la noche Sábado la noche Sábado la noche Bueno, parroca y rola ¡Y parroca no es tuyo! ¡Gracias! Sábado la noche Ya cobre Y mi dinero yo me lo haré Mi padre me dice, me quédate El sábado la noche El sábado la noche no me quedaré Nunca estaré por ahí Te invitaré a salir A recorrer a recorrer esta ciudad, como yo chudeva Sábado la noche 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 Bueno, parroca y rola Un poco más de energía, ¿vale? Un poco más de energía, ¿vale? Sábado la noche Sábado la noche Sábado la noche Sábado la noche Bueno, parroca y rola Un poco más de energía, ¿vale? Un poco más de energía, ¿vale? ¡Gracias por ver el video!